bienvenidos cocineros y cocineras hoy voy a mostrar como preparo este riquísimo y delicioso pastel de manzana apple pie fritos rellenos con manzana canela vamos a ver la lista de ingredientes y la receta muy bien y antes de empezar no te olvides darle like suscribirte y darle a la campanita así de esta manera te van a llegar todas las notificaciones de cada vídeo que vaya saliendo todas las semanas y bien para empezar vamos a pelar dos manzanas pequeñas voy a utilizar que pueden ser de la variedad que más les gusten es mejor la manzana roja para utilizar o esta verde pero que es verde dulce no la acida la pelamos la cortamos vamos a cortarla bien en trocitos chiquititos y mientras ponemos en una olla dos cucharadas de manteca o mantequilla según el país en el que estén un toque de canela en polvo con el fuego bien bajito para que no se nos queme retiramos del fuego y ahora si agregamos la manzana que teníamos cortada las dos manzanas cortadas así en rodajitas bien chiquititas agregamos a la olla y vamos a cocinar con el fuego bajito una vez que empiece a hervir agregamos 4 cucharadas de azucar que ya se va a ir fundiendo con el calor mezclamos bien todo y esta receta es fácil porque lleva pocos ingredientes se hace rápido y queda muy rica por último vamos a agregar la mermelada mermelada de melocotono durazno de la vieja fábrica dos cucharadas que le va a dar un toque de sabor muy rico junto con la manzana esta mermelada de la vieja fábrica me vino en mi caja disfrutabox de este mes como saben todos los meses me llega la disfrutabox a casa con muchísimos productos y cosas ricas algún cupón de descuento alguna bebida algunos productos de limpieza lava vajillas bueno según el mes van cambiando los productos y les voy a dejar un enlace con un código promocional en la descripción del vídeo para el que se quiera suscribir a la cajita disfrutabox y así que les llegue todos los meses a casa cocinamos esto durante 5 minutos a fuego bajito y ya retiramos del fuego ya lo tenemos listo y mientras se enfría vamos a cortar un hojaldre rectangular por la mitad y después en 4 así en total nos van a quedar 8 8 trocitos de hojaldre que vamos a rellenar con la manzana que teníamos ya lista que se enfrió un poquito no mucho porque si no se nos va a salir por los bordes y vamos a cerrar con una de las tapitas si este hojaldre ya está bastante pegajoso pero si estuviera seco tienen que mojar los bordes con un poquito de agua para que se lleve bien la tapita de arriba con la de abajo y con la ayuda de un tenedor lo cerramos por todos los costados y así vamos a hacer lo mismo con nosotros nos van a salir 4 apple pie en total una vez que lo tenemos bien cerrado vamos a llevar al aceite hirviendo tenemos que aproximadamente uno o dos minutos de cada lado hasta que vean que está doradito y así sabemos que ya el hojaldre se va a cocinar y no nos va a quedar crudo con la ayuda de una espátula o dos tenedores le vamos dando la vuelta y así hasta tenerlos todos listos es una receta buenísima para la meriendo para el desayuno porque queda el crujiente de el hojaldre con el relleno de la manzana y la canela y la mermelada queda muy buena ahora lo voy a cortar para que vean como queda por dentro ahí está y ahí lo tenemos con el relleno se le podría poner un poquito más pero no mucho porque si no después no nos va a cerrar bueno ya sabes si te gusto darle like, suscribite, comenta y comparti un saludo y hasta la proxima